Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en el país y por supuesto a todos ustedes a través de YouTube, las redes sociales, un honor que estén con nosotros. El PLD solicitó al presidente Abinader de situir al director de la policía, a quien responsabiliza de los incidentes de este domingo, donde supuestamente fueron lanzados gases lacrimógenes hacia la sede de ese partido en la avenida Independencia. Joaquín de la Cruz con más detalles. La directiva del partido opositor mostró las supuestas evidencias del ataque a bombazos y otros artefactos por parte de la policía nacional cuando una parte de su militancia estaba alrededor de la casa nacional peledeísta. Charlie Mariotti afirmó que esa actuación de los agentes fue un claro atentado contra la democracia que debe ser subsanado con la destitución del jefe de la policía de la policía. Hoy el jefe de la policía debería estar destituido. Insómito. Lo nunca visto. Entropele. La policía nacional violenta, vulnera el fuero partidario. La casa nacional del PLD está a menos de 600 metros del palacio de justicia donde ese día también era conocida la medida de coerción contra los encartados en el caso operación calamar incluidos tres ex ministros del pasado gobierno. tiraron cartuchos, balines, y hay compañeros y compañeras con heridas, tiraron las denominadas bombas ensorbecedoras, las que aturben, las que dejan a cualquiera loco. Según Mariotti, los agentes policiales se salieron del perímetro que habían establecido y llegaron hasta los laterales de la casa nacional del PLD desde donde habrían hecho los disparos. Sin embargo, en la víspera, el vocero de la uniformada negó que los agentes hayan lanzado gases lacrimógenos y otras armas contra la casa nacional del partido opositor. Y hasta ahora, lo que se obtiene por respuesta es la payasada de la policía nacional, diciendo que ellos no habían tirado bombas en el patio de la casa nacional. Charlie Mariotti advirtió que las acciones atribuidas a supuesta represión policial no van a detener la agenda de trabajo que tiene el PLD, mientras apuesta por la paz social y la estabilidad del país. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.